Sofía Lobistec, que bueno, ella es integrante de América Profunda, un colectivo que produce diferentes audiovisuales, más que nada de radio a lo largo de distintos puntos del territorio de Nuestra América. Así que bueno, bienvenida Sofía a esta entrevista para Giramundo. Bueno, un gusto, como siempre, estar por Giramundo, aunque sea de esta manera, así que nada, gracias por la invitación. Junto con Radio Tierra Campesina han elaborado este documental sonoro, que ahí nos contarás de qué se trata esto. Bueno, Sofía, contanos un poco acerca del proceso, de cómo fue llegar a esta instancia de elaborar esta idea, y bueno, cuál es la perspectiva con la que lo han construido. Bueno, por un lado, cuando pasamos en 2015 con el recorrido Radio por Radio, ahí pasando por la valle, nos habían compartido ya un prendedor, que es Joana y Soledad, en ese momento, que dice yo las busco, y bueno, ahí ya un poco empezamos a conocer de la historia de ellas, y después, bueno, veníamos trabajando con Radio Tierra Campesina el año pasado, fuertemente, con otros temas, y hace un año viajamos justo para allá, y estábamos haciendo un recorrido también por ahí, por la zona del Cabadito, y un poco ahí surgió en una conversación entre América Profunda y Radio Tierra Campesina, de bueno, de por qué no darle un espacio, un tiempo a profundizar este tema, y bueno, y poder contar un poco, a través de Joana y Soledad, bueno, la historia de muchas mujeres, ¿no? Y de muchas personas que también atraviesan estas cuestiones. Así que un poco nace ahí, hace un año, esa idea, y empezamos como, bueno, a trabajar con esta idea, bueno, sí hacer un documental sonoro, por ahí dividido en capítulos, y así fue un poco que nos encontramos con que este año se cumplían diez años de la desaparición de Joana, con este primer avance, bueno, de esta historia que nos conmueve, la verdad, un montón, como tantas historias que vamos saliendo día a día, y que bueno, un poco, empezar a pensar desde nuestro trabajo, que es bueno, hacer radio, cómo podíamos profundizar, y compartir, y visibilizar, y bueno, acá estamos. Bueno, hermoso, y con qué nos vamos a encontrar, digamos, qué vamos a escuchar en este documental sonoro, vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar recopilaciones, contanos un poco acerca de cómo está construido. Y bueno, un poco la construcción es, por un lado, con entrevistas propias, primero pensamos mucho buscar el material de archivo, bueno, también esta cuestión de los medios comunitarios acompañando siempre estas situaciones y no haciendo solo noticias, digamos, así que bueno, un poco compartiendo ahí con los medios comunitarios los archivos, también, bueno, tomando archivos y otro tipo de medios no comunitarios, también por ahí para contar. Y a partir de eso empezamos a hacer entrevistas también, ¿no? Entonces, bueno, fuimos avanzando con bastantes entrevistas, bueno, la escuela tiene una importancia muy grande en esta historia, en visibilizar estas historias, así que bueno, ahí a Marcela, una docente que asilia a la directora, pero bueno, después empezamos también a poder entrevistar a la mamá de Joana, bueno, la hermana de Soledad, bueno, a quienes estuvieron también como abogados jerellantes, bueno, vamos abriendo y esto no ha terminado, ¿no? Estamos en este proceso siempre de, bueno, de seguir buscando, ¿no? Un poco es esto, se trata de una búsqueda. Me mencionabas antes, anteriormente, que van a ser cuatro capítulos, ¿cuándo estarían estos capítulos de todos disponibles, digamos, como para poder compartir a través de las radios comunitarias de aquí de Mendoza? Y bueno, ya estamos trabajando con el tiempo que amerita cada capítulo para compartir de acá a fin de año poder cerrar la serie y compartirla para que, bueno, igual la invitación a los medios también que la puedan compartir ahora y también que sigamos buscando, ¿no? Un poco también interpelar a que, bueno, a quien no conoce a Joana Chacón, a quien no conoce a Soledad Lidera y a tantas otras chicas, ¿no? Que Joana tenía 13 años, cuando desaparece, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, esto, como empezar a visibilizar todo lo que pasa, no solo con las chicas, sino con todo su entorno, con su familia, con quienes quedan, ¿no? Acá y bueno, y con toda la organización que también habilita a poder dar cuenta de esas cosas, a pelear por justicia. Y bueno, esto no es una organización, claramente, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es empezar ahora, pero bueno, para de acá a fin de año y completando la historia. Hermoso proceso, la verdad, las felicito ahí a vos y a Dani de Radio Tierra Campesina, que entiendo que son las que han estado poniéndole muchísimo a este documental. Así que, bueno, y qué importante también el trabajo en red, a pesar de las distancias, vos desde Buenos Aires, desde Radio Tierra Campesina, acá en La Valle, en Mendoza. Así que, bueno, agradecerte y, bueno, esperamos ansiosos entonces los otros capítulos también y, bueno, para poder seguir también trabajando sobre este tema tan importante que, lamentablemente, nos toca a diario, que son los femicidios y la violencia hacia las mujeres y las disidencias también. Así que, bueno, Sofía, un placer. Bueno, yo por ahí quisiera aclarar que, bueno, esto, venimos trabajando hace tiempo siempre con todas las radios que podemos, y bueno, con Radio Tierra Campesina, eso, venimos trabajando, y bueno, ahí también está Juan Burba, Rodrigo también ha participado, y bueno, otros compañeros de América Profunda como Román Solzón, a Juan Pablo Ver, no quiero dejar de nombrar porque todos hemos participado fuertemente en esto, entonces, bueno, quisiera aprovechar y no dejar de mencionarles, así que, bueno, nada, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, ahí estaremos compartiendo estas historias. Gracias.